Informativo Primero la Gente Informativo Primero la Gente Informativo Primero la Gente Informativo Primero la Gente para unos de mal recibo, pero para otros que son los detractores muy contentos porque quieren hacer ver que no se está haciendo nada en este hospital. ¿Cómo recibió usted esto y qué le quiere decir a la población? Bueno, licenciada, con mucha tristeza, porque yo le decía a mi familia cuando, especialmente a mi esposa cuando me vio golpeado, decía ella que por primera vez me veía como con bajo perfil, yo le decía a mi esposa, yo estoy preparado para el debate, para la confrontación política en el escenario que me quieran poner, ya sea ante los medios de comunicación, ya sea en la plaza pública que me gusta tanto, en el Congreso de la República si me citan a un debate allá de control político por efectos de los recursos de la nación, en la asamblea del departamento, en el Consejo, donde me ponga. Pero nadie está preparado para estos actos vandálicos, para estos actos tan criminales y para estas actitudes de personas que quieren hacer tanto, pero tanto daño. En el año 2013 cerraron el hospital. Seguramente sus razones tenían quienes tomaron la decisión. No voy a criticarlos por eso. Pero, en el año 2016, cuando nosotros llegamos de la mano del licenciado Eliezer Arboleda Torres, encontramos ese hospital como un galpón. Un galpón sucio, maloliente, que daba tristeza. Eliezer Arboleda Torres hizo una apuesta consigo mismo para abrir o aperturar, como dicen otros, el hospital y prestar esos servicios de primero y segundo nivel a su población, a la gente. No ha sido fácil. Ha habido dificultades. Empezando por el tema de los diseños. Pero bueno, en medio de tanta dificultad, el 2 de octubre del año 2017, se pudo abrir el hospital con algunos servicios, quedando pendiente especialmente lo que tiene que ver con el área de cirugía. Pero ahí está el hospital, prestandole servicios a la comunidad, y no entiendo cuál es la razón por la cual algunas personas quieren demostrar que quienes cerraron el hospital son los que tienen la razón, y no esta administración, encabezada por Eliezer Arboleda Torres, quien ha hecho todos los esfuerzos por abrirlo. Y han adelantado cualquier cantidad de artimañas para dañar el hospital. Hombre, no es posible que inicialmente le hayan introducido una botella de 2 litros a los ductos que estaban en la cubierta para que ésta se rebosara e inundara el hospital. Se resolvió el problema de la cubierta. Y ahora es en una de las terrazas donde le meten una botella, por Dios, le meten una botella para que se inunde el hospital y dañe los equipos. No obstante, a eso cortaron más de 20 metros de cable, que son los que alimentan de energía eléctrica a las plantas de aire acondicionado. Entonces, imagina, licenciada, donde estén operando a un paciente y se suspende el aire acondicionado o este falle por efectos de los vándalos. Yo no me quiero imaginar. Pero lo que más preocupa es que antes de que amaneciera, ya estaba en las redes sociales el video, el video de una persona donde incluso en ese video aparece un vigilante del mismo hospital, yo no sé si prestándose para eso o sencillamente lo tomaron por sorpresa. Pero es cuando yo digo, hombre, aquí necesariamente tiene que haber una mano peluda, haciendo daño, buscando la manera de acabar con nuestro hospital. No es justo que después de una inversión tan importante, tan grande, hayan hecho todo lo posible, por decir mentiras, mentiras que llevaron a la cárcel a mi alcalde, a la licenciada Valencia Arboleda Torres, del cual tengo la esperanza que muy pronto salga para poderle entregar la administración y que entienda que acá ha habido un equipo trabajando para que no haya cesación en la prestación de los servicios. Pero uno no entiende, y por eso cuando mi esposa me preguntaba que por qué me veía tan acongojado, por qué me había golpeado tanto eso, yo le insistía que uno se prepara para el debate, en el escenario que lo ponga, pero en ese escenario de criminalidad y de búsqueda, de causarle daño a una población, porque es que son más de 600 mil habitantes los que vivimos en Buenaventura. Amén, de la cantidad de personas que vienen del resto de la costa pacífica a buscar atención en esa casa de salud. Eso no se compadece con lo que realmente queremos. Y uno, a los mismos que hoy critican y que quieren hacer creer que es que fue una artimaña de algunos funcionarios de la administración distrital para justificar la no apertura del hospital, uno los encuentra supuestamente haciendo reclamos porque el hospital no se abría. Los mismos que durante el tiempo que estuvo cerrado el hospital, antes de Eliezer Arboleda Torres, nunca se pronunciaron en ningún sentido. Eso me duele, me llena de tristeza, pero igual, Dios siempre ha dicho que uno debe decir la verdad y hacer lo correcto y esperamos que él meta su mano para quitar esa mano peluda que está haciendo daño y podamos tener muy pronto nuestro hospital abierto, sirviendo a nuestra sociedad. Yo decía, señor alcalde, del fraude porque es una inversión, es la plata de la misma gente de Buenaventura la que se invierte allí y si causan daño, pues nos están robando, nos están robando y pienso que la gente tiene que apersonarse más de lo nuestro. El hospital es de todos, el hospital es nuestro. Si alguien de pronto vea a una persona que por razones que no entendemos está haciéndole daño al hospital, pues yo pienso que debe denunciarlo de inmediato. Yo quisiera preguntar al alcalde si ya se instauró de pronto una denuncia frente a este hecho vandálico que perjudica a la comunidad, si se va a instaurar una denuncia o qué se va a hacer, porque hay que tomar medidas al respecto. Sí, inicialmente se está haciendo, yo incluso anuncié interponer la denuncia con sujeto indeterminado, sujeto activo indeterminado, para que la fiscalía haga el resto del trabajo, el resto de la investigación. Pero tenemos algunas pistas de por dónde viene ese accionar. Las mismas redes sociales nos han dado unas pistas a través de algunos pronunciamientos y ya más o menos tenemos algún horizonte de dónde viene eso desde el punto de vista del determinador y desde el punto de vista de los autores materiales. Y una vez se recojan unos elementos, que ya sabemos que existen unos elementos probatorios, vamos a interponer, a instaurar la denuncia penal para que la fiscalía ahora sí continúe con el proceso externo. Por hoy estamos trabajando lo endógeno, lo interno, lo que podemos hacer desde el recinto del hospital para identificar y, por qué no decirlo, buscar la manera de poder más adelante individualizar y judicializar a estos irresponsables, a estos vándalos que le están haciendo daño a Buenaventura y que están atentando contra la vida y la integridad física y personal de nuestra gente. Entonces, esto no se va a quedar así. El presidente Duque ha dicho que el que la hace la paga y nosotros acogemos ese eslogan en toda su dimensión y vamos a hacer todo lo posible para que los que están haciendo este daño a Buenaventura paguen por eso. Bueno, alcalde, nosotros tuvimos la oportunidad en la oficina de prensa de dialogar con los contratistas del hospital. Ellos nos estuvieron mostrando los avances, cómo van las obras, el tema de las inversiones, el tema de la instalación de equipos, todo eso. Vamos a presentarles entonces a los televidentes para que se den cuenta cómo está en este momento el hospital. Y además, alcalde, usted siempre ha estado invitando a la comunidad a que vaya a ver el hospital, a que no solo se queden con lo que dicen las redes sociales, que por lo general son cosas que no tienen nada que ver con la realidad del hospital, para que se apersonen y miren y se den cuenta de cómo está la situación del hospital distrital. Buenaventura continúa avanzando en materia de salud. Tres áreas más del hospital distrital Luisa Blanca y de La Plata fueron entregadas por parte de la firma contratista, cirugía, rayos X y la central de materiales y esterilización. De saber que la comunidad de Buenaventura va a poder disfrutar de estas áreas, que para mí lo hablo de disfrutar porque estamos hoy en competencias a nivel de infraestructura de cualquier clínica hospitalaria de alta envergadura en el nivel del país. Hoy un hospital con aire, con sistemas de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, gases, todo muy moderno, todo muy atemperado a la norma, una edificación muy digna de presentar. La dotación, que ya está siendo instalada, cuenta con equipos de última tecnología. Elementos básicos como lo es la máquina de anestesia, también incluye un monitor multiparámetro, contamos también con unas lámparas sielíticas, una torre de endoscopia, también contamos con un electrovisturí, este elemento se usa para el corte o coagulación de tejidos blandos. El secretario de Gobierno con funciones de alcalde encargado indicó que se espera poner al servicio de la comunidad la totalidad del centro asistencial en el menor tiempo posible. Fue un acierto haber abierto el hospital distrital de Buenaventura, así no estén funcionando los 30.000 metros cuadrados de infraestructura que tiene, pero se han atendido más de 3.000 pacientes desde el día en que pusimos en consideración del pueblo nuevamente unos servicios. Los líderes comunales, quienes fueron testigos del gran avance, dieron a conocer su punto de vista. Cada cuatro años atrás estaba muy deteriorado, hoy en lo que alcanzamos a ver ya hay un avance bastante significativo. Se ven que son implementos de primera calidad, alemanes, ahí estuvimos hablando con el ingeniero biométrico, el cual tiene mucho conocimiento. Yo en lo personal no lo había visto y aproveché la oportunidad para verla porque hay que conocer la verdad desde los dos puntos de vista. Ahorita ya estoy viendo que gracias a la gestión del alcalde, primero la gente, estoy convencido de que ya vamos a ver posible un hospital de alto nivel. La Alcaldía Distrital de Buenaventura continuará realizando todos los esfuerzos para que la región pacífica colombiana cuente con un hospital digno. Tuve la oportunidad de asistir, de invitar a más de 120 líderes comunitarios al hospital, hicimos un recorrido, también nos acompañó Monseñor en días anteriores, pudo constatar, primero que ya se entregó el 100% de la obra, de la infraestructura y se están instalando los equipos. Hasta el día que estuvimos ya habían dos quirófanos instalados, estamos esperando ya el tema del cableado y como son equipos traídos de la mejor tecnología, de Alemania y de Estados Unidos y del Brasil, entonces están esperando que vengan de esas casas fabricantes, personal a instalar algunos equipos y sobre todo a dar la inducción al personal que los va a manejar aquí en Buenaventura. Entonces, la idea es que muy pronto tengamos ese hospital funcionando, trabajando y aprovecho Sonia para reiterar la invitación a todas las personas, todas las personas que quieran constatar lo que este servidor está manifestando aquí, pueden ir al hospital. He dado instrucciones precisas al señor gerente del hospital para que le permita a la comunidad el acceso al hospital y la gente pueda ir, pueda ver, pueda llevar su cámara, pueda tomar fotografías, pueda constatar que efectivamente ya se terminaron las obras físicas y están los equipos, unos ya están instalados y otros están por instalar, hay otros que están enguacalados y solamente estamos esperando que haya la inducción para poder, para poner a funcionar. Aún así hay que decir aquí que el hospital está funcionando. Lo que falta es abrir otros servicios de nivel 2, especialmente el tema de los quirófanos, el tema de las cirugías, porque entendemos que hay una cantidad de cirugías represadas y que están esperando esos quirófanos para poder evacuar esas cirugías. Además, la misma gobernadora se ha comprometido conmigo y con Buenaventura, que va a poner todo el equipo de médicos especialistas del departamento del Valle del Cauca para venir a evacuar esas cirugías. Pero igual, todas las personas que quieran ir a ver su hospital, quieran ir a conocerlo, pueden hacerlo para que constaten que aquí no estamos diciendo mentiras y que la inversión que se hizo allí está reflejada y que hoy injustamente tenemos o tienen privado de la libertad a nuestro alcalde, Elisa Arboleda Torres, precisamente porque demostró que sí era posible abrir el hospital cuando otros insisten en que hay que mantenerlo cerrado. Una contradicción bastante compleja, de verdad. Señor alcalde, yo lo veo realmente un poco cansado. Este programa es pregrabado, son prácticamente las diez y media de la noche. Lo veo un poquito agotado porque el día ha sido bastante pesado. Sé que, y la comunidad debe saber también, que en ustedes es costumbre, ¿no? Cinco de la mañana nos está citando a consejos, reuniones, y de allí para atrás hasta diez, once de la noche todavía estamos en pie. Yo lo veo un poquito cansado, pero vamos entonces a empezar. Y sobre todo que en este programa no van ni agua, no van tinto, no van nada. Ahorita viene el tinto, tranquilo. Vamos entonces a empezar este día, cómo se transcurrió el día de hoy jueves, estamos pregrabando este programa de atrás para adelante. Usted viene de una importante reunión con la mesa de salud del Comité de Parolemos de eso. ¿Qué pasó allí? Bueno, el día de hoy, desde las cuatro y media, contestándole a los medios de comunicación a nivel local, a nivel departamental y a nivel nacional. A las seis de la mañana, en el embarcadero turístico, esperando la embarcación que nos conduciría a Juan Chaco y Ladrilleros para acompañar la misión de observación, de acompañamiento de la Embajada Suiza, que están muy interesados en ayudarnos en la parte organizativa de la comunidad para administrar, manejar y poner a andar el acueducto de Juan Chaco y Ladrilleros y la Barra. Para nosotros es muy importante, dentro de la Embajada de Suiza le apostamos a trabajar en las poblaciones más vulnerables, en las poblaciones rurales, el proyecto es netamente rural. En ese entendido nos parece muy oportuno y para nosotros es muy importante que la administración municipal esté enfocada y tenga voluntad para hacerlo. Y sobre todo en estas comunidades que requieren, como tú lo mencionas, porque es turístico pero también porque la gente lo necesita. Necesitamos tomar agua potable, no solo vivir del día a día del agua que nos llega de la lluvia, pero sí buscarle mejorar la calidad de vida de la población a través de llevarle agua sana, limpia. Estamos visitando el acueducto de la zona para hacer actividades de cooperación internacional, actividades de fortalecimiento y de apoyo institucional para poder rehabilitar, digamos así, ponerlo nuevamente en funcionamiento, en sinergia con la administración municipal, el acueducto de la zona para generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población bonaventurense. Le agradecemos mucho porque nosotros estamos en espera de ese acueducto porque realmente acá somos bendecidos por Dios porque acá llueve mucho, pero ha habido partes donde ha habido mucha sequía. Entonces nosotros le agradecemos al doctor Edinson, encargado de la alcaldía, que ya ha venido dos veces y no tiene como tres meses en el cargo. Entonces nosotros le agradecemos al que está muy interesado y esperamos de que eso se haga una realidad, como lo ha dicho él, que pronto se va a hacer. De todo, gracias por visitarnos porque teníamos un problema muy grande, que no venían a mirar el sistema del acueducto, la problemática que teníamos aquí en la comunidad, pero gracias del día de hoy vinieron el señor alcalde, acompañado por la doctora, a mirar los daños y la necesidad que tenemos. Entonces pues eso nos alegra a nosotros como comunidad a que no nos sentimos abandonados. Estuvimos también en el puesto de salud de Juan Chaco, revisando porque me hice acompañar del señor gerente de la S. Luisa Blanca y de La Plata y quien tuvo a bien también hacer una inspección detallada de lo que está ocurriendo en el puesto de salud. Eso es entre otras cosas porque se van a tomar decisiones allá, como quiera que no encontramos al médico y no encontramos a la odontóloga del puesto de salud de Juan Chaco y a las puertas de un fin de semana donde va mucha gente. Precisamente por eso quisimos ir y caer de sorpresa en el puesto de salud. Y eso encontramos y vamos a tomar las medidas que sean necesarias. Luego vine a trabajar, a recoger informes, a firmar documentos y en este momento acabo de terminar una reunión que empezó a las seis de la tarde con la mesa de salud conjuntamente con el comité del paro cívico donde estamos revisando los compromisos adquiridos en el marco del paro cívico, los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, por el gobierno departamental y por el gobierno distrital y también los mismos del paro cívico para poder de esa manera hacer los ajustes necesarios. Algo se ha avanzado pero también nos falta mucho por cumplir, lo reconocemos así, la nueva secretaria de salud muy comprometida con el cumplimiento de esos acuerdos que benefician a Buenaventura y por supuesto los dos gerentes de la S, tanto el doctor Silvio Alegría de la S Luis Oblanque de la Plata como el doctor William Valencia de la S San Agustín. Bueno, le vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya retornamos con mucho más. Vamos a contarles, continuaremos contándoles todo lo que ha ocurrido en la presente semana en la administración distrital, los avances, cómo viene adelantando la alcaldía para brindarle un mejor estar a toda la comunidad de Buenaventura. Ya regresamos. Las aventuras aquí son divertidas, inesperadas y sobre todo sorprendentes. Déjate enamorar por nuestro mar. Fuerte e impresionante. Nuestros cristalinos y caudalosos ríos. Ese verde que al observar cuando viajas por la carretera identificas que sólo le pertenece a esta zona. Y la comida, la comida es poesía hecha con las manos. Buenaventura te ofrece más de lo que te imaginas. Alcaldía distrital de Buenaventura. Con responsabilidad, primero la gente. Retornamos con el informativo primero la gente y con la presencia del señor alcalde encargado, doctor Edinson Biosca Ruiz Valencia. Doctor Edinson, una situación que se presentó en la presente semana y tiene que ver con un guarda de tránsito. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, inicialmente a mí se me prendieron las alarmas porque en algunos medios lo que se informó fue que el guarda le había hecho un comparendo a una alumna de conducción, es decir, una niña que estaba aprendiendo a conducir y que iba acompañada del instructor. Cuando yo hablo con el guarda, el guarda me informó que lo que pasa es que cuando él hace el pare al vehículo, inicialmente no lo hace porque el vehículo vaya desapercibido como cualquier vehículo, sino porque el vehículo empezó a hacer como si no pudiera arrancar, no pudiera andar, como cuando alguien obviamente no tiene conocimiento, no sabe manejar bien y estaba generando una especie de amague de trancón. Cuando lo aborda, el señor que va al lado de la niña le dice que él es instructor. Lo lógico que hace el guarda es pedirle la licencia de instructor porque él está diciendo que es instructor y que la niña que va al lado del que efectivamente no sabe manejar es su alumna. Pero el famoso instructor, el falso instructor, para decirlo de frente, no tenía su licencia de instructor. Luego informó que tenía licencia de conducción, pero hasta hoy tampoco ha exhibido ni siquiera la licencia de conducción. Entonces, cuando el guarda no recibe por parte del instructor o del falso instructor los documentos que lo acrediten como tal, entonces automáticamente ese señor instructor se convierte en ¿quién? En un acompañante de alguien que va conduciendo un vehículo sin tener su licencia, no de una alumna. Si el señor instructor muestra sus documentos y se acredita como un instructor, entonces en ese caso el guarda le cree que la niña que va a su lado es una aprendiz o una alumna y por lo tanto le permite que continúe su trayecto. Insisto, pero como el señor no acredita sus documentos como instructor, entonces la niña en ese momento, si no va con el instructor, no es aprendiz. Es una persona irresponsable que va manejando un vehículo sin tener licencia de conducción y sin tener sus documentos al día, como hasta ahora tampoco han podido acreditarse los documentos del vehículo, porque tampoco pudieron entregarle o quisieron entregarle al guarda los documentos del vehículo. Ahora bien, hay que hacerle un llamado también a quien quiera que sea el dueño de esta empresa, de esta escuela de enseñanza, porque en primer lugar no puede enviar a la calle un instructor que no tenga sus documentos al día. Segundo, que ni siquiera tenga licencia de conducción porque tampoco la ha mostrado. Y tercero, que los documentos del vehículo tampoco aparezcan. Hasta ahora no han aparecido. Lo que vamos a hacer también es poner en conocimiento de la superintendencia de transporte, este hecho para que obre en consecuencia y tome las medidas del caso. Si esa investigación arroja que el procedimiento que hizo el guarda no es el correcto, entonces este alcalde encargado tomaría decisiones en contra del guarda. Pero hasta ahora lo único que se ha demostrado es que el conductor, que el instructor no era instructor y que la señorita no era una alumna y que el vehículo tampoco tiene los documentos y que no entendemos por qué esta escuela le da un vehículo a una persona que no tiene sus documentos y que la misma escuela tampoco lo acredite como tal. Esta es una investigación bien interesante porque al parecer esta es la punta del iceberg y vamos a hacer esa investigación muy precisa para determinar no solamente lo que ocurrió en ese momento, que yo tengo la versión del guarda, tengo la versión de la Secretaría de Tránsito y la creo hasta que me muestren lo contrario. Pero vamos a ver qué ha estado ocurriendo y cómo es que estas escuelas de enseñanza se están operando en Buenaventura y no salen a decir la verdad, porque tengo entendido que uno de los empresarios de estas escuelas de enseñanza salió a los medios de comunicación a dar su versión, pero omitió decir que su vehículo de enseñanza no tiene los papeles y que su instructor no tiene licencia, porque luego averiguamos que la licencia que este señor tiene es una licencia de mecánico, una licencia de mecánico que es muy distinta. Ahora, en el caso de que el señor hubiera mostrado su licencia de conducción, obviamente el guarda le hubiera hecho el parte a la señorita, no a él, porque a él sencillamente le hubiera entregado el vehículo para que a partir de allí, como él tenía licencia, entonces él llevara el vehículo. Y a la niña sí tenía que hacerle el comparendo porque ella iba conduciendo un vehículo sin tener licencia de conducción. Y lo que demuestra que ella era alumna o que él es instructor, es su licencia de instructor. Y eso no ocurrió. Bueno, alcalde, vamos a cambiar de tema. Me imagino que van a avanzar las investigaciones frente a este caso también, porque se hizo mucha resonancia por parte de algunos medios. Y las cosas hay que dejarlas claras. Si se está trabajando bien, no creo que un guarda de tránsito vaya a ser un comparendo porque se le da la gana. Entonces hay que hacer las investigaciones del caso tal como usted lo apunta. Cambiemos de tema y hablemos un poquito del tema del basuro. Tuvimos de pronto una dificultad durante la semana pasada que se pudo de pronto solucionar en parte. ¿Qué le podemos decir a la comunidad al respecto? Primero que Edison, Dios, Carlos y Valencia, como es también el licenciado Elisa de la República de la Torre, son personas de diálogo y de concertación. Pero ambos también son personas que les gusta respetar a los demás para que los respeten. Pero desde chiquiticos aprendimos, como somos campesinos ambos, él de Micay y yo de Mosquera, como somos campesinos, aprendimos a hacernos respetar. Yo converso con todo el mundo. Converso con la comunidad, converso con los líderes, converso con los adversarios políticos, converso con mis contradictores, enemigos no tengo, pienso yo, con todas las personas, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mis trabajadores, yo siempre converso. En el marco del respeto. Cuando ya esto va de castaño a oscuro, cuando ya la gente me falta el respeto, yo paro la conversación allí y hago lo que tengo que hacer como ser humano para que me respete. En ese escenario yo acudí allá al sector de Córdoba, donde estaba el basuro, a conversar con la comunidad, a dar las explicaciones que considero pertinentes. Me encontré con que se habían firmado unos acuerdos, lo firmó el licenciado Eliezer Arboleda Torres. Seis puntos de un acuerdo. Lo primero que dejé claro es que si Eliezer Arboleda Torres firmó un acuerdo, yo lo honro, yo hago que se cumpla, porque la administración es una sola. Y quien fue elegido por el pueblo el 25 de octubre, Eliezer Arboleda Torres, no Edison Ruiz. Entonces ni más faltaba que yo vaya a saltar por encima de los acuerdos que él firmó con base en ese mandato popular que ustedes le entregaron el 25 de octubre del año 2015. Entonces lo primero que hice fue dejar claro que esos acuerdos se cumplen y se honran. Además, quedó también claro que los seis acuerdos, los seis puntos del acuerdo, cuatro ya se habían cumplido. Solo quedaban pendientes dos que no dependían exclusivamente de la administración distrital. Uno de ellos es las obras de compensación para la limpieza del alcantarillado y lo que tiene que ver con las obras de compensación para la limpieza de la quebrada El Venado. Entonces, eso hacían falta o hacen falta unos estudios y también hacen falta los recursos porque hoy no tenemos los recursos porque ustedes ya saben que tenemos un problema porque Invías no nos ha querido pagar. Entonces, eso se los expliqué. Y el otro tema álgido y puntual es el tema de la vía, pero esa vía ha sido proyectada para financiarla con recursos de regalías. Y los proyectos que se financian con recursos de regalías son proyectos que tienen un proceso, más o menos seis meses. Eso se los hice saber a la comunidad. Algunos lo entendieron, uno que otro no lo entendió así, se molestó, quiso levantarme la voz y yo... Ah, y sobre todo porque me informaron que si no se resolvía el problema en ese mismo instante, entonces el basuro no cerraba. Era imposible porque se trata de inversión. Claro, entonces, si lo ponen en ese término, obviamente no había cómo resolverlo. Yo tomé mi camino y me fui. Y les dije que si no me abrían el basuro, yo lo hacía abrir porque son 600 mil habitantes de una aventura que están siendo perjudicados por una decisión que en un momento dado toman unas personas que también son importantes, que tienen toda su razón. Claro que tienen razón porque los compromisos no se vean cumplidos en su totalidad. Yo no voy a quitarles razón. Pero también hay otra población mayoritaria que necesita que se le atienda en esa prestación de ese servicio. Yo me fui, al otro día en los medios se dijo que yo los había amenazado con el ESMAD. No llegué a amenazarlos con el ESMAD. Sencillamente dije que si había que abrirlo, lo abría. Claro que lo dije. Y lo sostengo. Y si me hubiera tocado tomar esa decisión, tendría que haberla tomado porque el principio de autoridad no se puede perder y hay decisiones que hay que tomar en su momento dado. Así duela. Igual, gracias a Dios no hubo necesidad de eso. Al otro día conversamos muy amablemente, nos sentamos, hasta nos reímos. Y esa conversación tan amena, tan cordial con todos los líderes, ellos obviamente defendiendo su comunidad, defendiendo su postura y yo lo acepto, así lo reconozco, pero en el marco de la cordialidad y el respeto de ellos a mí, de yo hacia ellos y pudimos llegar a unos acuerdos dentro del acuerdo, o sea, acuerdos para cumplir los acuerdos. Y a través de la SAP hay 150 millones de pesos de un convenio que está caminando que se va para lo que tiene que ver con la limpieza del alcantarillado y ya se hizo gestión. luego de eso se hizo gestión para los otros 330 millones de pesos a través de otro convenio que va a permitir la limpieza de la quebrada del venado. Ya las obras que tienen que ver con la vía, ellos entendieron que se va a hacer a través de un proceso, el proceso normal cuando son recursos provenientes de regalías y acordamos entonces levantar el cese y abrir el botadero. Pero esa reunión sirvió muchísimo licenciada Sonia y televidente. ¿Por qué sirvió? Porque quedaron al descubierto algunas falencias. La comunidad a través de sus voceros dejó absolutamente claro que allá en ese basuro no se está cumpliendo con las normas ambientales. Una, hay vectores. Dos, hay roedores. Tres, hay moscas. Cuatro, malos olores. Quinto, no se está haciendo los respectivos cubrimientos de los desechos sólidos. Ante esa revelación de la comunidad, ¿qué tiene que hacer el alcalde encargado? Hombre, preguntarle al interventador ¿qué está pasando? El interventor y el contratista ambos reconocieron que hay falencias y que el relleno no es perfecto. Hombre, si no es perfecto y hay falencias hay un incumplimiento de un contrato. Y el interventor tiene que informarle eso a la administración distrital, al contratante, para que se tomen las decisiones. Porque a mí no me puede venir a decir un contratista que es que hay falencias y que no es perfecta la ejecución del contrato y que luego eso sea ratificado por el interventor sin que el interventor me diga cuáles son las sanciones que se han hecho acreedores o merecedores por ese incumplimiento. Porque, amables televidentes, en el contrato estatal no hay lugar a imperfecciones, no hay lugar a falencias. Un contrato estatal su ejecución tiene que ser perfecta. No puede haber falencias porque en el momento que haya falencias hay incumplimiento y los incumplimientos tienen sanciones. Entonces, he dado instrucciones precisas al señor gerente de la SAP para que convoque una reunión con todos los actores para mirar, revisar ese contrato, su cumplimiento o su incumplimiento y con base en ello tomar las decisiones porque hay que tomar decisiones. Alcalde, se nos quedaba algo pendiente con el tema de la visita a Juan Chaco y al hospital y es que se van a hacer unas inversiones importantes precisamente en ese puesto de salud pero también en otros puestos de salud. Sí, hay que reconocer que en el marco de los acuerdos del paro cívico se consiguieron unos recursos, hay que reconocer, así como a veces he tenido confrontaciones con algunos miembros del comité del paro cuando hay que reconocerle sus logros también hay que hacerlo, eso uno no lo puede ocultar. En esa alianza estratégica entre la misma administración, el resto de la comunidad y el comité del paro cívico especialmente se consiguieron unos recursos importantes y hay 800 millones de pesos para la recuperación de estos puestos de salud que es Juan Chaco, La Bocana y Punta Soldado. Ya están los recursos. en este momento están en el proceso de contratación y muy pronto vamos a tener ese puesto de salud remodelado y la administración distrital va a poner la dotación para que tengamos unos puestos de salud acorde con todo lo que se nos viene en el marco de la declaración de algunas de nuestras playas con bandera azul. Alcalde, el año pasado el alcalde Eliezer Arboleda Torres con todo su equipo hizo mucho trabajo en la zona rural trabajamos en Cisneros en casi todos los rincones de la zona rural aunque falta mucho por hacer pero esta administración ha sido una abanderada con el tema de visitar y de intentar resolverle los problemas a esta población que también hace parte de Buenaventura. Hoy usted está hablando de un pacto de Cisneros por Buenaventura hablemos un poquito de esta primera audiencia que se va a hacer para tratar entre otros temas ese tema del pacto de Cisneros por Buenaventura y expliquémosle a la comunidad de Buenaventura de qué se trata qué es el pacto de Cisneros Lo primero es corroborar lo dicho por usted en el sentido de la atención de Eliezer Arboleda Torres hacia la zona rural es que él ha entendido hace mucho rato que esos 6.078 kilómetros cuadrados de territorio que tenemos están distribuidos en un 99.5% entre zona rural y solamente un 0.5% en zona urbana lo que quiere decir que hay que poner los ojos en esa zona rural y sobre todo entender que las políticas públicas que diseñemos los presupuestos que aprobemos los proyectos de desarrollo que se aprueben también o que se adopten tienen que tener ese componente de saber que el 99.5% de la zona rural y hacia allá hay que orientar esa política eso es lo primero Eliezer Arboleda Torres así lo consideró así lo entendió y por eso es su afán de servirle a la zona rural ya frente al tema del pacto de Cisneros el pacto de Cisneros no es más que un acuerdo de voluntades para construir un documento un documento que le vamos a entregar por primera vez en la historia al señor presidente antes de que él lleve su proyecto de ley de plan de desarrollo para el cuatrino ante el Congreso de la República para que él abra un capítulo especial para Buenaventura pero ese cuando yo hablo del pacto de Cisneros es porque Cisneros es el último corregimiento cuando uno sale por la carretera hacia el interior del país es decir es nuestra frontera y como es nuestra frontera lo que yo le quiero decir al pueblo de Buenaventura es que si bien es cierto tenemos diferencias si bien es cierto tenemos dificultades al interior de nuestro territorio de los 6.078 kilómetros cuadrados también lo es que para que Buenaventura avance tenemos que salir de Cisneros por allá unidos en un solo bloque en un solo grupo con un proyecto común y allí caben el alcalde con sus secretarios de despacho y con los trabajadores de la administración a la cabeza allí caben los concejales distritales allí caben los ediles con los alcaldes locales allí caben los miembros de la Junta de Acción Comunal allí caben los grupos juveniles allí caben también el comité del paro cívico allí caben los resguardos y los cabildos indígenas allí caben los consejos comunitarios los empresarios los industriales los medios de comunicación los académicos es decir toda la población bonaverense entonces el pacto de Cisneros es eso una convocatoria para un acuerdo de voluntades entre todos y producir un documento que contenga un proyecto común para Buenaventura en el Plan de Desarrollo Nacional en esta primera audiencia que hemos convocado para el día 23 de agosto desde las 8 de la mañana en Baño Regio lo que vamos a hacer inicialmente no es construir el documento contentivo del pacto de Cisneros no vamos a trazar las hojas de ruta para el pacto de Cisneros pero además de la hoja de ruta del pacto de Cisneros se va a trazar hojas de ruta para Plan de Ordenamiento Territorial tercero se va a trazar hojas de ruta para la implementación de la ley 16-17 la ley de distrito ustedes recuerden que en 2013 tenemos esa ley tenemos 4 apellidos nuevos industrial, portuario biodiverso y ecoturístico y tenemos que desarrollar toda una infraestructura y un diseño formal para poder hacer efectivo esa ley 16-17 ley de distrito hoja de ruta para ello hoja de ruta para los PDET los planes de desarrollo con enfoque territorial que se quedaron un poco estancados por todo este tema de las 16 curules pero que hay que volverlo a retomar y así lo estamos haciendo gracias a a la a la a la acción del gobierno nacional hoja de ruta para ello pero también la hoja de ruta para el POMI-1 el plan de ordenamiento marino y costero tenemos una bahía aquí que también hay que hacerle su plan de ordenamiento y esa hoja de ruta hay que trazarla se está haciendo en este momento en el pacífico por parte del ministerio de agricultura el famoso plan de desarrollo rural ese plan rural también necesita una hoja de ruta y vamos ese día a construirla para a partir de allí seguir trabajando y necesariamente tenemos que trabajar la hoja de ruta para poder aprovechar los recursos de obras por impuesto Tumaco ya le bajaron 200 mil millones de pesos en obras por impuesto nosotros tenemos que hacerlo también pero para ello hay que diseñar unos proyectos y para diseñar esos proyectos tenemos que ponernos de acuerdo esa hoja de ruta hay que trazarla entonces básicamente en esa primera audiencia donde estamos convocando a todo el pueblo de Buenaventura que les mencioné anteriormente es prepararnos para que se puedan establecer en esa primera audiencia las 5 o 6 hojas de ruta de los proyectos que tenemos pero además desde aquí aprovecho la oportunidad para que todo aquel que conozca y sepa que es la economía naranja que es el boom del nuevo presidente de los colombianos me lo haga saber para así mismo empezar a preparar a nuestra gente para que conozca todo este tema de la economía creativa o economía naranja o economía cultural todo este boom que se viene a través de la presidencia de la república para que podamos trabajar al respecto con todo eso eso es básicamente la invitación que les quiero hacer en el día de hoy para que nos acompañen el próximo 23 de agosto cuando estaremos desde las 8 de la mañana en Baño Regio en la primera audiencia pública para trazar las distintas rutas de trabajo entre ellas la del pacto de Cisneros importante señora de que se tenga en cuenta a la población buena herencia para que participen de su propio desarrollo porque esto todo va a implicar que hay un avance importante en la ciudad repito es la primera vez que se va a presentar creo si no estoy mal un proyecto un documento que recoja todas las necesidades de la ciudad a un presidente para que nos tenga en cuenta también en su plan de desarrollo de Colombia si la idea es incluso se me quedaban por fuera la iglesia católica monseñor me ha dicho que va a acompañarnos que va a acompañarnos en este pacto de Cisneros en la construcción y por supuesto a la iglesia católica y por su conducto a los demás sacerdotes pero también a las otras iglesias que están en en Buenaventura sabemos que la constitución colombiana en su artículo 19 consagró la libertad de cultos y ni más faltaba porque este servidor que es un hombre formado en el derecho especialmente en el derecho constitucional no abra el abanico para que las otras iglesias también participen y nos aporten efectivamente como usted lo decía licenciada por primera vez en la historia Buenaventura Unida va a presentar un proyecto para entregárselo al presidente por lo general ha habido senadores congresistas llámese senadores o representantes de pronto alcaldes tal vez concejales dirigentes políticos que teniendo un amigo en el alto gobierno llevan un proyecto y ese proyecto a lo mejor se lo aprueban y le ponen unos recursos pero eso es aislado la idea es que hoy nosotros entreguemos un documento conjunto para que tengamos un capítulo especial en el plan de desarrollo cuatrienal para que el presidente Duque lo acoja y lo haga efectivo Bueno señor alcalde vamos a cambiar un poquito de tema y hablemos de lo que tiene que ver con la zona céntrica de la ciudad y ese cambio extremo que se tiene programado Si, en este momento se liquidó el contrato hay que reconocer que firmé la liquidación del contrato ya el otro Bayron Angulo lo había anunciado en los medios de comunicación se hizo todo el análisis y tomé la decisión de liquidar el contrato ya había incluso dado unos anticipos recursos que estaban en la fiducia pero a la par con la liquidación de ese contrato he convocado he ordenado que se monte un proceso para contratar una persona o una firma especializada que le haga unos ajustes a esos estudios y a esos diseños todo es susceptible de mejorar y considero pertinente por ejemplo que en esa en esa subterránea en esa perdón en ese en ese cambio extremo del centro de la ciudad debe tenerse en cuenta la subterráneización de los cables de los cables de conducción lo que se llaman redes secas lo que es energía TV cables telefonía fibra óptica semáforos bueno todos estos cables tienen que ir por debajo de la tierra en el subsuelo y por eso estoy buscando la manera de que se ajusten estos estudios a esa realidad que queremos mostrar si los estudios me arroban que es posible montarlos en el mismo proyecto lo hacemos si no entonces arrancamos ya con el proceso nuevo de contratación obviamente vuelve la licitación a a a montarse en la página para que quien tenga la idoneidad se lo gane y podamos hacer esta obra maravillosa que le va a cambiar definitivamente la cara al centro de la ciudad alcalde una de las cosas que realizó nuestro alcalde de Sarbolega Torres apenas tomó el cargo asumió el cargo como alcalde fue continuar con ese proyecto del malecón Bahía de la Cruz o el parque como el mismo alcalde le llama es un proyecto que ha causado impacto en la ciudad que uno mira los fines de semana y está repleto de personas y me impacta mucho por ejemplo que a pesar de la de la cultura que nosotros tenemos que de pronto no somos muy organizados ese parque permanece limpio y ahí de pronto el tema de seguridad anda muy pendiente la policía hablemos un poquito de esto porque es algo positivo para Buenaventura bueno yo he dicho que las decisiones acertadas de tantas decisiones acertadas que ha tomado o que ha tomado el licenciado de la República de la Torre esta es una primero hacer que se terminara la obra o sea hacerle la veduría en su momento inicialmente lo hizo el abogado Luis Fernando Ramos como secretario de gobierno lo hizo el ingeniero Marcel Minota siempre estuvieron pendientes la misma veduría también hay que decirle la misma veduría del parque eso es un trabajo importante para estar pendiente de esa situación el mismo licenciado de la República de la Torre en más de una oportunidad yo llegaba a su despacho y lo encontraba asomado a la ventana mirando el desarrollo de la obra y haciendo las llamadas pertinentes para hacerle la veduría y luego recibirlo luego recibirlo en él he entendido que si bien es cierto la gente tenía unas expectativas mayores lo que realmente había que recibir era lo que decía el contrato y lo que decía el contrato es lo que se hizo eso en primer lugar en segundo lugar la otra decisión acertada fue haberle entregado la administración de ese parque a la Fundación Bahía de la Cruz como quiera que hoy permanece limpio permanece podadito no hay deterioro todo lo contrario esa fundación le está inyectando recursos en el tema del agua potable tienen los tanques de suministro de agua sin ningún inconveniente y ahora le hemos dado una autorización para que haga unos baños porque están escasos los baños y porque como usted lo ha dicho los fines de semana ese parque permanece lleno no solamente los fines de semana porque hoy está lleno y no estamos todavía en fin de semana entonces la idea es que ese parque permanezca permanezca lleno permanezca limpio permanezca aseado y que más que esta fundación que ha hecho un esfuerzo grande en estos días incluso hablaba con la persona encargada de ese parque que lo noté molesto porque le habían hecho un llamado a los concejales para un debate de control político frente a la administración de ese parque y él me decía mire doctor yo no necesito de ese parque yo puedo estar tranquilo rascándome la barriga en cualquier parte y voy a tener que entregar ese parque y dejarle a ese parque y usted verá que hacer con él entonces me tocó persuadirlo para que no hiciera eso porque la verdad es que el trabajo que está haciendo en ese en el parque es muy importante lo necesita Buenaventura y pocas veces se maneja la cosa pública como lo ha manejado es una obra muy buena para la ciudad aquí la gente viene y disfruta esta obra que fue muy buena ya está disfrutando en eso ya la gente viene a tertulear un rato acá en la tarde y pues muy muy moderno chévere bacano bastante contentos de ver la inauguración del parque aquí donde las personas vienen a tener un rato de esparcimiento pueden venir los jóvenes a las canchas de básquet los niños a disfrutar a divertirse a pasar una una tarde o un fin de semana agradable con sus padres y con sus seres queridos y por qué no también las personas de la tercera edad y qué bueno qué bueno que ya toda la comunidad pueda acercarse aquí a a nuestro parque a nuestro parque donde siempre hemos pasado momentos agradables con nuestra familia y ahorita pues ya lo tenemos disponible nuevamente para acercarnos y de partir con nuestros seres queridos y con nuestras amistades me parece muy bien porque desde hace muchos años los niños de Buenaventura no habían podido disfrutar de un parque de un buen parque qué bueno que podamos podamos tener sentido de pertenencia y en ese orden de ideas contribuyamos en el sentido de no arrojar basuras han colocado unos tanques en los que podemos acercarnos para guardar o depositar allí los desechos las basuras y de esa manera pues vamos a contribuir para que el parque permanezca limpio y de esa forma pues vamos a estar cuidando lo que nos pertenece a nosotros los bonaverenses a todos los porteños no yo creo que todos los bonaverenses ya han venido a disfrutar el parque la inquietud que tengo es que lo cuiden que lo cuiden porque es una obra que ha costado mucho aunque muchos critiquen aunque muchos digan no ya está hecho hay que cuidarlo hay que darle valor a las cosas y cuando tengan los niños que disfruten los niños de la parte de los juegos infantiles no los mayores eso ya lo he mirado en otros medios que personas mayores montados en los en los juegos infantiles otra cosa es que usemos las canecas de basura cuidemos nuestro parque a propósito de parque señor alcalde fue uno de los puntos que resaltó el diario New York Times que hizo un reportaje sobre las bondades de Buenaventura y a mí me pareció por ejemplo como periodista una cosa impactante porque siempre nos han visto a nosotros es como los malos como los feos como lo que nos robamos todo que no hacemos nada y que el New York Times venga a Buenaventura haga un recorrido por la ciudad haga un recorrido por la zona céntrica y que diga que que es una ciudad que está cambiando en el tema de violencia que está superando la violencia y que está precisamente siendo uno de los puntos atractivos turísticos para el mundo para mí es una cosa muy importante y lo hemos logrado precisamente en esta administración del licenciado Bueno, para mí eso tiene doble connotación una es que yo viví como concejal de Cali en su momento la misma apuesta del New York Times pero al contrario cuando le recomendaba a sus nacionales norteamericanos no venir a Cali en ese tiempo era Cali no venir a Cali no venir al Valle del Cauca le decía a los ciudadanos norteamericanos porque era inseguro porque había violencia porque había problemas bueno que no decía el New York Times en esa época hoy miren como ha cambiado la situación y el New York Times le está diciendo a sus ciudadanos norteamericanos y a los ciudadanos del mundo vayan a Buenaventura porque Buenaventura ha cambiado Buenaventura ha mejorado Buenaventura está bonita y se han hecho unos esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de su población y es un destino turístico casi que obligado lo está diciendo el New York Times pero también hay que reconocer que además de todo el esfuerzo que se ha hecho él desde la presidencia de la república el doctor Alfonso Prada hizo un trabajo bien interesante de mostrarle al mundo lo que es Buenaventura hoy y desde aquí aprovecho la esta oportunidad para reconocerle al doctor Alfonso Prada secretario general de la presidencia de la república quien con los insumos de otro gran amigo que tenemos en Bogotá que es el doctor Julián Rivera que es su asistente le dijeron al mundo que lo que es Buenaventura hoy todo el esfuerzo y todo el trabajo que se está haciendo y hoy yo sé que muy pronto se va se va a sentir esa esa publicación del New York Times cuando esto se nos llene de turistas que van a venir a disfrutar de la bondad de Buenaventura Las aventuras aquí son divertidas inesperadas y sobre todo sorprendentes déjate enamorar por nuestro mar fuerte e impresionante nuestros cristalinos y cautelosos ríos ese verde que al observar cuando viajas por la carretera identificas que solo le pertenece a esta zona y la comida la comida es poesía hecha con las manos Buenaventura te ofrece más de lo que te imaginas Alcaldía Distrital de Buenaventura con responsabilidad primero la gente importantísimo lo que está haciendo esta administración del licenciado y especialista de la Alicera Alboleda Torres hoy nuestro alcalde encargado de insomnio Oscar Ruiz que nos ha dado a conocer algunos de los proyectos y gestiones que se vienen haciendo en beneficio de toda la comunidad de Buenaventura queremos mostrarle señor alcalde a la comunidad un poquito más de los proyectos y gestiones que se adelantaron en el año 2017 y que presentamos precisamente en la rendición de cuentas que por cierto fue de muy buen recibo por parte de la comunidad porque se nota el trabajo que ha venido realizando esta administración si nosotros estamos muy contentos se trabajó muchísimo y hoy le hemos dado a conocer el trabajo que se hizo gracias a a su trabajo Sonia hay que reconocerle con su equipo de producción con su equipo tanto camarógrafos como como periodistas reporteros y toda la gente que tiene en la oficina de prensa le hemos podido mostrar a Buenaventura que el año 2017 no se perdió que no pasó en vano y precisamente en ese informe de rendición de cuentas la gente salió satisfecha porque además de mostrarle lo que se hizo durante el año 2017 también se pudieron responder las preguntas que la comunidad pudo hacer y obviamente hay expectativas para el año 2019 especialmente porque en el año 2019 vamos a rendir las cuentas del año 2018 pero sobre todo en este 2018 ya estamos convocando a toda la comunidad y especialmente a la Junta de Acción Comunal porque el diseño del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2019 va a ser como lo ordena la ley con presupuesto participativo para que la misma comunidad sea la que priorice que es lo que quiere que se le haga para el año 2019 entonces reitero que nos que nos acompañen que nos apoyen en todo este proceso que estamos haciendo en favor de la comunidad queremos trabajar por Buenaventura queremos que ustedes entiendan que a pesar de las diferencias que hay entre algunos sectores Buenaventura es una sola es un proyecto común y que ustedes y yo tenemos la obligación de trabajar para que esto mejore Buenaventura hicimos énfasis en más sociales con los cuales muchos de nuestra comunidad entre los diferentes por resaltar el de la salud si siete lo hemos denominado teniendo el plan de desarrollo 2010 Buenaventura con Responte hemos hecho y estamos necesarias para cumplir las condiciones de infra frente a la red de salud Publicura para 2013 el hospital señores condiciones de gobierno y cumpliendo un nos dimos a la tarea al servicio de Buenaventura la apertura se llevó a cabo 17 a través del 13 de septiembre emergencia sanitaria en salud de la emergencia era la habilidad materna lo cual un notorio descenso en el 2016 se presentó en el 2017 190 pasa la ciudad de Cali en la servicio en la red de salud de diciembre del año anterior 21 partos 4 urgencias fueron realizadas o atenciones especializadas eterna ginecobstetría y cirugía general hurón trauma y ortopedia las cuales alcanzaron consultas 102 hospitalizados en el nivel de observación del área de 733 diagnóstico y terapéutico 28 placas de rayos de edad 24.000 setamentos e insumos hospital 220 muestras tomado en materia de pediatría quirofento cocina lavanda como la rampa la de cuaracillos y las obras civiles tienen un avance de más del ya fueron entregadas hospitalización la cual se encuentra en función antigua cisterna está dos ascensores eléctrica y el cuarto de bomba 96% compra por 250 en chambulancia y se sustrativo por valor de 10.000 y 4.000 pesos para equipos de cómputo unidad de cuidados intestalaria licitación imágenes diagnósticas y las clínicas facturas obviamente que sabe que ya no es un hospital el cual donde se le pueda prestar de este distrito así mismo la comunidad debe realizado el hospital y que en vez de Santa Sofía pues si eso es una gran cosa eso es una propuesta de la política el dios lo iba a arreglar lo iba a arreglar él ha cumplido esta fe que más adelante lo va a dotar desde todo al alcalde él es muy bien claro eso es una obra que hacía abierto porque ese es un ser va a prestar a toda la aventura como la costa del Pacín a buen tiempo fue que se re continuando con la pos y puestos de salud en el 2017 el que está ubicado en la vida pues muy bien porque se enfermó una persona y a tarde de la noche porque no había si esto es muy bueno a veces nos cortamos en algo y entonces después dan el dilio mientras a la ciudad alrededor de 900 beneficiadas hablando del puesto de salud a la inauguración porque el alcalde se movió en unidad de que hemos sido vulnerados de los grandes capítulos hoy nos sentimos agradecidos por felicitar por esta gran oportunidad de tener un centro para si hay que le pico una culebra si le pico si se cortó ahí tenemos quien nos cueza al alcalde y bendiga a las tres comunidades de campo además aprobamos la con salud en Juanchaco se hizo un programa de cero por parte del ministerio de liquidación del hospital y pos creamos la salde se compraron dos para disminuir la malaria del distrito de Buenaventura organizar escándalos por el desvión a ocupar el segundo de estudiantes pilos en el desvión e inversión en infraestructura pasa a ver 11 a los alumnos pago oportuno y no era buena los niños bastante deprimidas sabemos pocos recursos económicos un apoyo fundamental acceso a la educación se accedían pasaban bastantes dificultades los recursos hay niños que salen la jornada de la tarde y pues esto es un apoyo posibilita subir un escaño más uno de los aspectos más relevantes en la educación es el señor alcalde y su secretario en destinar unos recursos pre-IFE y el IFES el espacio donde el estudiante mismo en los de aprendizaje con mira esto le permite a él identificar donde están sus debilidades de mejoramiento eso en las instituciones educativas previas puedan tener a nivel nacional de corazón pero también nos mete en términos porque un padre de familia que en el IFE su hijo iba en deber de padres que tenían como van sobre la misma línea entonces no hay para que los niveles el interés puesto por los que los padres deben en a los pre-IFES que son totalmente tal me parece lo que ha asumido la administración de las IFES de Buenaventura en estos casos había estudiante posibilidad antes del examen económico pero mismas posibilidades condiciones frente a FEIF es un asunto muy positivo para los estudiantes participen de una vamos a seguir mejorando índices en nuestro distrito de Buenaventura la Secretaría de la Universidad del Valle también para muchos estudiantes ese es un trabajo más común de Buenaventura del bajo nivel que estábamos importante como lo estamos haciendo hay algunos muchachos que por sus hijos no tienen como pagar y entonces es la situación que es dinar si un muchacho es de pre-IFES y no ha tenido ningún hecho que le va a dar mal entonces la Secretaría de la Universidad del Pacífico dirigido por Eliezer Arboleda Torres pero es un trabajo muy importante en la administración distrital de antes pues hay material para todo lo que es normal pero el espacio que brinda el programa el 100% de los escritos puedan participar un reflejo de que poco a poco los mejores resultados inauguramos tres de ellos en zona damos la matrícula escolar en la calle quinta en el urba y el firme la obra al secretario de los inconvenientes cercanos él ha tenido la voluntad para entregar la obra al alcalde que siempre se había comprado nosotros hemos construido los empavimento en Ocisneros ese puente es supremamente caro teníamos niños y con los campesinos con sus cargas mercados los niños estudiar del lado de la institución educativa permanente por pésimas pésimas condiciones roto no teníamos para los niños entonces la situación de presentarle un proyecto que gracias a Dios aprobó el proyecto en este momentico tenemos un puente de magnífica calidad vemos al señor Alca estructura están mirando lo que es la pana sino que también y eso es muy importante para nosotros vemos que el señor Alca estructura están pero bien nosotros es muy importante eso realmente las administraciones siempre a la parte de la isla bastante molesto vamos a pensar a no volver a votar la administración que tenemos en el momento y las cosas han mejorado se ha fijado mucho en el corregimiento de Cisneros Cabieja bueno ese es el municipio anillos viales entre los borjelíes sergaitán así como el triunfo y brisas pavimento en la transformación y doce lo que se ha gestionado y haciendo por parte de la isla por ejemplo aquí tenemos el inauguró recientemente de la isla y otras obras que se han venido esperando es que siga la motivación de seguir mejor rural realizamos la construcción del cementerio en Silva así a alcalde saliente la oportunidad de hacer una cosa tal como hoy y quedamos nos están dejando para en directa entonces decido estamos muy satisfechos fue una cuestión de que acorde a la necesidad comunitario y a la vez que tenemos que cobrar en el territorio porque es el colegio entonces obviamente ha mirado esos problemas porque última década llega aquí esta cultura para haberla visto esto es una olvidada por el gobierno mucha esperanza este gobierno ya hay un puente con acceso al cementerio está quedando la comunidad de San Pablo lo que falta es poco porque en esto va a empezar pero esperemos que se aprobó el cambio y otras obras realizando el polideportivo el cristal y la olímpica de clavar playa en ruina mire van bastante abajo todo como quedó en la piscina también que mi hija también puede y me está bien chévere de todas maneras les agradezco agradezco a los del inder porque muy bueno antes estaba demorada la combinación de estos escenarios que más necesita Buenaventura para la juventud para las niñas y los adultos son así y la recuperación del estadio informe detallado que presentaré evidencia en todas las acciones de la administración distrital para atender las distintas áreas garantizando los derechos de la dinero es la gente es el Arboleda Torres de la administración de la Gracias. 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 Para mí es, yo sé el trabajo que usted viene haciendo, sé que está trabajando 24-7 y sacar este espacio para contarle a Buenaventura a través de estos medios, lo que está haciendo es muy importante para nosotros. Muchas gracias a usted Sonia y la idea es trabajar muy fuerte para que no haya cesación en la prestación del servicio, tengo la esperanza de que el licenciado Elice Ravulea Torres muy pronto esté con nosotros y lo que queremos es que cuando él llegue encuentre la casa bien cuidada, que se sienta que sus secretarios del despacho siguieron trabajando, que no abandonamos el barco y que el hecho de que él por estos días esté por fuera no significa que nosotros no vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Todo lo contrario. Por eso usted me ve exigiendo, como dicen en el Argo Popular, apretando para que la gente no se me relaje y se le relaje a Buenaventura, porque hoy por hoy, con tanta dificultad que hay, con tanto desempleo, los que tenemos un empleo tenemos que darle gracias a Dios por esa bendición. Tenemos que agradecer por esa bendición a Dios y también al licenciado Elisa de Arboleda Torres por la oportunidad que nos ha brindado. Y la mejor forma de agradecerle es trabajando, trabajando, cumpliendo con ese programa de gobierno con responsabilidad, porque primero es la gente, que fue el insumo para el plan de desarrollo que lleva el mismo nombre y que por supuesto también hay que honrarlo. Entonces, la idea es esa y espero que no se molesten a quienes pongo a madrugar, pero bueno, mi abuelo decía que hay que levantarse al alba para que el tiempo nos rinda. Gracias, alcalde. A ustedes, más o menos, nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche y que Dios te bendiga. Feliz noche y que Dios te bendiga.